Me estoy volviendo un barradero Ya que un hombre enamorado se vuelve querendón eterno Ya que un hombre enamorado se vuelve a la vida Es una linda muchachita de apellido Santo Domingo Su padre no lo habían sabido hasta después de una visita Que yo ya antes me había ofrecido un viernes por la mañanita Y ahí comenzaron mis martirios que la pobre quedó solita Arrechónchate de tus sueños, camino de la tumbadora Y mañanazo también ¡Ayúdame carajo! ¡Ayúdame carajo! ¡Ayúdame carajo! ¡Ayúdame carajo!